Esta cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir pa' hacer la cabronca Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' hacer la cabronca Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo, no me siga y ahí con la presión Vamos a sacar a tu novia la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompe y quién te coce Si ya estamos aquí, qué hacemos entonces Tú te aturas desde que estén once Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa de saco a marteo A tú estás envidioso llamar al paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás moja pues navegalo Tú eso te gemes, pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Tú me ha cao' por esos laches Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré VH Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí, hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan La olea Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú De roja 27 pero bebe blue Pero los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Si a esta uno le sale Ella tiene privadas las redes sociales Yo sé que a mi hija le digo más te vale Te esperan lloren con to' mija normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa baja en el fronte Si no le llego a to' mija normales Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su culpa es una falta de respeto en el cotrafico Como si jugara Hollywood Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Pecando mucho alcohol Con to' a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Si! Hoy está pa' salir, pa' sale a cabrón Por eso es la combi que compré en el mall El colorcito que le dejó al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Cuando hay con quien peca J, J, J Cortez Yeah Anuel Maravill, Miki, un Real hasta la muerte hoy te Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros